El informe de Autoparque de Vehículos en España 2023 de Anfac revela una realidad preocupante y es que el 39,7% de los vehículos comerciales ligeros en España no tienen etiqueta medioambiental. Esto significa que casi 4 de cada 10 furgonetas que circulan por nuestras carreteras no cumplen con los estándares mínimos de emisiones establecidos por la DGT. Esta realidad, que se agrava en el caso de las furgonetas, en donde solo el 0,8% tienen etiqueta eco y el 0,7% etiqueta cero emisiones, tiene graves consecuencias para el medioambiente, la salud pública y la competitividad de las empresas. Aunado a ello, la edad media es de casi 15 años la mayor de todos los segmentos automovilísticos y casi la mitad de los vehículos, un 48%, tienen más de 15 años. El renting de furgonetas es un contrato de alquiler a largo plazo instituido entre una compañía de renting y un autónomo, empresa o particular para el manejo de un vehículo comercial o industrial mediante una cuota mensual fija. Los vehículos industriales antiguos son grandes emisores de gases contaminantes como el CO2 y los NOx que contribuyen al cambio climático y a la degradación del aire que respiramos. Además, son menos eficientes energéticamente, lo que se traduce en un mayor consumo de combustible y, por tanto, en un aumento de las emisiones de CO2. Un parque vehicular envejecido también supone un lastre para la competitividad de las empresas. Los vehículos antiguos son menos fiables, lo que se traduce más averías y paradas técnicas, lo que puede afectar a la productividad y a la rentabilidad del negocio. Eres Bioconario